El día de hoy platicaremos sobre un tema que aqueja a los municipios en todas las regiones del país. La atención a los grupos vulnerables de la población es uno de los grandes desafíos para las administraciones locales en un país donde podemos encontrar múltiples contrastes sociales. Nosotros tenemos el principal puerto del país, nuestro municipio alberga al principal puerto del país, el tercero en América Latina. La verdad es que somos un pilar fundamental en la economía nacional. Tenemos una termoeléctrica, tenemos una regasificadora, tenemos hoteles, tenemos restaurantes, tenemos una industria prácticamente de todo tipo acá en un municipio muy pequeño. Sin embargo, y a pesar de ello, la población que llega de otros estados en busca de trabajo, genera condiciones de falta de vivienda para esta gente que de repente llega, no puede rentar. Y estamos hablando que la población que va llegando a Manzanillo y que va generando estas condiciones, tenemos una condición de pobreza moderada en Manzanillo de un 23.1% con una población de 200.000 habitantes. Y bueno, tenemos una pobreza extrema de 1.63. A nivel nacional, pues somos un municipio que se encuentra en un índice de pobreza bajo en comparación con otros municipios de la República. Mira, ahorita estamos trabajando, por ejemplo, con la Secretaría de Marina Armada de México para apoyar en la agilización de todos los trámites para que se construya un nuevo hospital que va por instrucciones del presidente, va a estar abierto a la población en general. Este nuevo hospital que está ya construyendo la CEMAR y que nosotros buscamos por todos los medios agilizar todos los trámites para que sea una realidad este hospital y que va a estar abierto para todos los manzanillenses, pues es una de las acciones que estamos llevando a cabo en colaboración con el Gobierno de la República. Actualmente también se acaba de firmar un convenio de colaboración de la gobernadora con el Gobierno de la República para que todos los servicios de salud, las instalaciones de salud que tiene el Estado, pasen a ser parte del IMSS-Bienestar. Esto quiere decir que serán administrados y serán todos estos hospitales, llevarán a cabo toda la recepción de medicamentos, instrumental médico y demás. Todo esto vendrá del Gobierno de la República. Esto va a ayudar muchísimo para avanzar en el tema de salud. También estamos colaborando con IMSS-Bienestar para que rehabiliten ellos y nosotros apoyar con todo eso las instalaciones que se encuentran actualmente del Hospital Civil en Manzanillo y del IMSS, de la única clínica donde se hacen operaciones aquí y que siempre está saturado y que a veces ni médicos hay. Bueno, pues estamos colaborando con ellos. Pero también te quiero mencionar algo, Lucero. Bueno, mientras todo esto se acomoda, te quiero decir cuánto el municipio ha apoyado a la población para exclusivamente temas de salud, Lucero. En este municipio no se dan apoyos para fiestas de 15 años, idas a Talpa, que no sé si sabes qué es Talpa, pero es una comunidad de Jalisco donde hay una virgen y la gente va y hace peregrinaciones. Bueno, ya no se dan apoyos para eso, ya no se dan apoyos para fiestas patronales, para nada de eso hay apoyo. Pero para lo que sí damos en esta administración, Lucero, son apoyos para traslados médicos, para medicamentos, para estudios médicos. Y no tienes idea de tanta necesidad que hay en este tema. Y también damos apoyos, ahora con lo de la pandemia, estuvimos dando apoyos para, ¿cómo se llama?, sepultar personas, para gastos funerarios. Y ahí nada más nos hemos gastado 53 millones 785 mil pesos, Lucero. Nada más en dar apoyos a temas de urgente necesidad, como es la salud y gente que de repente no tiene que comer. Decirte que Manzanillo hoy es otro, que hemos avanzado en muchos rubros, hemos prácticamente, encontramos un municipio quebradísimo, endeudado. Bueno, nosotros no hemos adquirido un peso de deuda y estamos pagando la que nos dejaron, nos dejaron deudas con el IMSS, con el Infonavit, con el Instituto de Pensiones, hasta con la Comisión Federal de Electricidad. Todo ya pagamos, proveedores, todo eso ya lo pagamos y estamos pagando la deuda con bancos. Ya llevamos más de la mitad de la deuda pagada, el objetivo es pagar la totalidad de la deuda, dejar a Manzanillo con cero deudas, pero aparte encontramos seis patrullas, hoy tenemos 76, una policía infiltrada por los grupos del crimen organizado. Bueno, pues hoy está prácticamente limpia, la seguimos limpiando, y tenemos, este, hoy estamos profesionalizando a nuestra policía, somos el municipio que más detenciones presenta al Ministerio Público, a la Fiscalía, perdón, ya no son ministerios, se me queda la palabra, a la Fiscalía del Estado, pero también a la Fiscalía General de la República, bueno, aparte al juzgado cívico, y de verdad estamos avanzando en muchos rubros, porque, pues la idea es dejar un Manzanillo mucho mejor de lo que lo encontramos. La inversión pública es extraordinaria, ni siquiera el Estado de Colima está llevando a cabo la inversión en obra pública que estamos haciendo acá en Manzanillo. Bueno, pues ojalá me den la oportunidad en una próxima transmisión poder informar qué más estamos haciendo por acá, Lucero. ¡Gracias!